El Partido Socialista rechaza el regreso de la ley de lemas. Al respecto, Víctor Cantarini señalaba lo siguiente. Claro, hicimos un comunicado a través de la Junta Provincial el viernes pasado, directamente desestimando el regreso a la ley de lemas, ya que es un sistema de los años 90, donde se usaban lemas y sublemas y se terminaba votando a un candidato que quizás era el menos votado y que salía ganador. Entonces, es un sistema que se implementó en los años 90 y que se terminó en el año 2004 con Jorge Obey, que se deroga y se sanciona a las PASOS. Quiero recordar también que con esa implementación de la ley de lemas, en el año 91, el justicialismo siguió en el gobierno justamente por la suma de los sublemas, lo mismo que en el año 2003. En una oportunidad era el más votado Horacio Sandi Saga y en otra oportunidad Hermes Wigner. Por eso nosotros sostenemos que no hay que volver a esta ley, ya que tampoco mejora la política, no mejora la representación, atomiza a las organizaciones políticas y el ciudadano no sabe a quién elige en definitiva. Hay que decir, con las PASO, uno puede votar, luego puede corregir su voto. Acá una vez que uno votaba se hacía de manera simultánea lo que sería la línea interna de un mismo frente o de un mismo partido. Exacto. Y aparte, esos sublemas que aportaban todo a un lema, que era un partido político o un frente, lo único que garantizaba era el acuerdo de las cúpulas de esos partidos. Es decir, que no quedaba la participación de los afiliados, porque en definitiva después se votaba y quedaba ese voto, no sabía quién iba del lema, ¿no? Porque después se terminaba sumando y bueno, no es claro el sistema. Y aparte no garantiza transparencia. Sí, es cierto que quien en el año 91 fue Usandizaga Reutemann, ¿no? Que fue el debut de la ley de lemas. Claro. Bueno, es cierto que quien votaba algún sublema justicialista sabía que los votos iban a terminar yendo para Reutemann y lo mismo iba a pasar con Usandizaga. Nadie dudaba que estaba entre ellos dos. A la hora de ir a votar, bajo el imperio de la ley de lemas, se sabía que cualquier sublema iba a ser colectora de ambos, respectivamente, ¿o no, Víctor? Sí, pero había ciudadanos que no querían votar, digamos, a un determinado candidato y el voto quedaba en ese lema. Ese es el problema de la ley de lemas. Aparte porque es un sistema implementado en los 90, que es de corte neoliberal, donde directamente atomizados los partidos políticos. Y nosotros tenemos que mejorar no solamente la transparencia hacia el ciudadano, sino también tenemos que resguardar las agrupaciones políticas, que sean más orgánicas, más horizontales, más democráticas, más participativas. Entonces, esta ley de lemas lo único que hace es atomizar las organizaciones políticas y termina alejando al ciudadano de la participación. Es perfecto. Yo entiendo cómo es el mecanismo de la ley de lemas. Incluso la termina derogando a alguien, como usted dice, Obey, del mismo partido que se benefició. La pregunta sería, digo, cuánto a veces le damos importancia a nosotros como ciudadanos y nuestra formación a la hora de votar. Digo, porque yo por eso iba a este aspecto. El ciudadano informado sabía que votando un sublema del PJ iba a ir el voto a parar a Rautemann. ¿O no? Bueno, pero esos son los que... No es el total, Quique. No, por eso digo... Menos de su tiempo. No, pero digo, por eso digo, también no es preocupante a veces que una parte importante de la población no sepa muy bien de qué va la cosa. ¿No cree usted que más allá de lo que puedan discutir los partidos, la gente informada, que gran parte de la población no entienda muy bien de qué va a haberse una ley electoral? Por eso tenemos que pelear por una ley electoral que sea transparente y clara para el ciudadano. Y aparte, vos imaginate vos, en un sistema tan neoliberal como este que atomiza, vos imaginate la participación de los jóvenes, la participación de la mujer. ¿Dónde quedaría la participación de la mujer hoy, por ejemplo, con todos estos lemas, lemas, quedaría totalmente desdibujada esa nueva conquista que se quiere en avanzar? Sí, ya de por sí, nosotros con las PASO ya hicimos un avance. Y el segundo avance fue con la boleta única de papel, ¿no es cierto? Donde permite que todas las agrupaciones políticas participen y donde no haya ningún tipo de trampa con el tema de las boletas. Está claro eso. Víctor, de todas maneras, más allá de la posición clara que tiene el socialismo, contraria a la ley del EMA, tampoco podemos hablar de un hecho consumado, ni mucho menos, fue lo que le hizo Olivera. Hoy Perotti salió a bajarle la nota a la discusión, dice la gente anda más en otra cosa que en esto, anda pensando más, ¿qué va a hacer en Navidad? En el Pleno Real hay una verdadera posibilidad. Uno no imagina en Santa Fe si está dado el escenario para volver, aunque sea provisoriamente, a un ensayo de ley de lemas. ¿Sabés qué pasa, Quique? Que esto no es solamente aquí en Santa Fe. El debate también se produce por el pedido de 15 gobernadores. Se pronunciaron públicamente a favor de la suspensión de las PASO en 2021. Entonces, bueno, pongamos las cosas también en un lugar. Es decir, se empieza de esta forma, para instalar algo que ya fue historia, porque es un sistema que no va. Solamente provincias federales tienen el sistema de la ley del EMA, como Santa Cruz, que gana con, digamos, que siguen sumando todos sus lemas. Es decir, no permitamos eso acá en Santa Fe nosotros. Está bien, yo hablaba de Santa Fe porque en realidad lo tira el presidente del PJ a Santa Fe, sí, lo recoge el gobernador. Digo porque aparte, más allá de la ley del EMA, sí o no, hay otra discusión que está vinculada, es si PASO o no. Es decir, esta discusión se dio con anterioridad, antes de la pandemia, desde el sector que en ese momento gobernaba, que la cambiemos, se deslizó muchas veces sacar las PASO. Bueno, las PASO fue un avance para derimir la parte interna de los partidos políticos. Sí. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es, en ese caso, es seguir avanzando en un gran consenso, seguir estudiando cuál es la mejor forma que las organizaciones políticas sean más democráticas, más participativas, más horizontales, y donde también esas organizaciones políticas también fijen los mandatos, digamos, que no sean eternos candidatos. Sí, yo creo que tenemos que avanzar hacia una mejor democracia, pero no volver para atrás como lo que están proponiendo. Porque eso, y lo explico, ¿sabes por qué, Quique? Porque hay una población joven de los que nacieron en los años 90 que no saben de todas estas trampas, y no saben lo que es la atomización, y no saben lo que era estar en un cuarto de votación, como a mí me tocó pasar en varias elecciones, de la cual yo soy uno de los fiscalizadores del socialismo. Entonces, no quiero volver a eso, digamos, ¿no? Bueno, pero la eternización es otra discusión también, que puede darse con ley de lema o no. Y eso también lo plantea con mucha fuerza el neoliberalismo, el de no eternizarse en los cargos. Bueno, pero el neoliberalismo lo que ha hecho es que ha hecho en descreer en la política, justamente. Porque cuando se hace esta llamada ley en la época de Menem, justamente fue atomizar los partidos políticos, y empezar a comenzar con personajes fuera de la política solamente para sumar votos. Es decir, y tenemos el ejemplo claro de los Palito Ortega, los Reutemann, ¿no es cierto? Que han incursionado, pero han incursionado para sumar solamente a un lema en el cual representaron después lo que fue en la provincia de la FED, el saque de las privatizaciones, ¿no? Era eso. Sí, sí. Entonces, bueno... Pero también trasciende la ley de lema. La ley de lema contribuyó a eso, pero también fue una onda que se instaló de que los famosos al poder, también más allá de toda expertis política que tuvieran. Por eso. Si yo no estoy diciendo que se limite la participación de los ciudadanos, lo que estoy diciendo es la faradulización de la política, lo que no se quiere. ¿Sí? Sí. Busquemos ser responsables en ese sentido. Por lo tanto, el socialismo creo que en este avance de la boleta única y no retroceder con un sistema arcaico y que le sirvió solamente a un grupo político, porque le sirve solamente a la vieja política, le sirve el tema de la ley de lema, porque es la forma de negociar entre ellos y la parte de la ley de lema, lo que hace es un mercado persa de candidatura, eso es lo que es. Donde hay muchos aportes económicos, hay muchas disputas electorales, donde no se saben después de dónde salen todos esos fondos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos para transparentar el sistema y no volver a eso, ¿no?